Y en otras noticias en Cúcuta, varios gremios como Camacol cuestionan el proyecto de plan de ordenamiento. Jorge Colmenares, usted averiguó cuáles son algunos de esos cuestionamientos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En los últimos 15 años, Cúcuta se ha desarrollado de manera desordenada en cuanto a lo urbanístico y actualmente se tiene un proyecto de modernización del plan de ordenamiento territorial que ha sido cuestionado. Es un hecho. Cúcuta se desarrolló en desorden urbanísticamente hablando, por fallas en el viejo plan de ordenamiento territorial, por falta de autoridad y por falta de conocimiento. En estos últimos años de, digamos, de crisis económica con Venezuela, pues la construcción fue verdaderamente la que jalonó el crecimiento económico de la ciudad. No es claro cómo va a ser ese modelo armónico de ciudad en aras de la sostenibilidad. Hay demasiadas imprecisiones en el término de la cartografía. Hoy, la ciudad es una colcha de edificios inmensos junto a clubes sociales y conjuntos cerrados, algo que a largo plazo será perjudicial. ¿La ciudad está creciendo desordenadamente? Yo creo que sí, está creciendo desordenadamente, porque de pronto, pues nosotros, a mí me parece, y yo lo dije en un control político, por ejemplo, que a la Secretaría de Planeación del municipio de Cúcuta le hace falta mucho control. Por eso, hoy cobra importancia la actualización de un plan de ordenamiento territorial ampliamente discutido. De todas maneras, la administración municipal ha sido conciliadora con los gremios que han cuestionado el proyecto y ha programado una serie de foros, reuniones para discutirlos. Regresamos a estudio, que tengan una feliz tarde.